Lejos de imponer su autoridad y garantizar la integridad de la población, el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo y su alcalde, Leonardo Cuesta Ramos, lanzó un exhorto para evitar concentraciones masivas ante la cuarta ola y la presencia de la variante Omicron. En un breve comunicado, en el marco de la celebración de la fiesta Grande de Enero, solicitó al pueblo abstenerse de organizar y participar en actividades con aglomeraciones. No obstante, el llamado lo hizo tarde, el 10 de Enero, cuando en Chiapa de Corzo sus habitantes realizaron el anuncio de las chuntas e inundaron las calles de Ciudadanía el 8 de Enero. Dos semanas atrás, el alcalde realizó una conferencia de prensa donde se dieron detalles de los festejos y las medidas que se aplicarían. Sin embargo, la ciudadanía no lo tomó en cuenta, no le hicieron caso. El 8 de Enero, contra los pronósticos, unas calles lucieron abarrotadas con las chuntas y se prevé que haya otros anuncios. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video. Gracias.